hola amigos bienvenidos a nuestro canal don futbolero tu canal favorito de estadísticas análisis deportivo de los partidos que se jugarán de tus equipos favoritos en esta oportunidad les presentaré el partido entre tigres y la américa de méxico tigres recibirá a la américa esta noche a las 21 horas en méxico 22 horas en colombia perú en el estadio san nicolás de los garza en nuevo león un estadio magnífico con capacidad de 42 mil espectadores el estadio de tigres donde recibirá al américa en el historial de enfrentamientos entre ambos equipos tenemos que en los últimos 70 enfrentamientos hay un saldo positivo para el américa con 28 victorias de las águilas 21 victorias de los tigres y 20 empates el último partido fue el pasado 29 de junio por la supercopa de la liga mx donde el américa le ganó a tigres 2 a 1 y salió campeón de la supercopa de la liga mx en la rancha con la que llegan los equipos ambos vienen de una racha irregular empezamos con el local tigres viene de eliminar viene de caer eliminado en las etapas finales del clausura ante monterrey por la supercopa de la liga viene de caer ante el américa por el inicio de la presente temporada de la apertura viene de ganarle al necaxa de local y viene de empatar con el aclas de visitante por su parte la américa viene de una racha irregular viene de eliminar al cruz azul y salir campeón de clausura viene de ganarle a tigres y salir campeón de la supercopa y por el inicio de la apertura viene de caer de visitante ante el atlético de san luis y viene de ganarle de local al querétaro 3 a 1 entonces américa buscará su primer triunfo de visitante mientras que tigres buscará su segundo triunfo de local en esta apertura de la liga mx en la tabla de clasificación tenemos que el tigre se encuentra en el séptimo lugar con cuatro puntos mientras que la américa se encuentra en el doceavo lugar con tres puntos como sabemos cruz azul es el líder del torneo con puntaje perfecto nueve puntos seguido de tijuana con seis puntos acla cinco puntos pumas cuatro puntos toluca pachuca etcétera con cuatro puntos en la probabilidad de victoria tenemos que favorito es tigres con un 45,4 por ciento para las diferentes casas de local se hace fuerte tigres y una américa con un 29,6 por ciento que le está costando de visitante sacar triunfos ya le pasó con el atlético de san luis en su último partido un empate da un 25 por ciento ampliando este tema si el tigres tiene una probabilidad de un 45,4 por ciento de probabilidad de que gana se espera 1,56 goles esperados un empate da un 25 por ciento y una probabilidad de triunfo de la américa da un 29,6 por ciento se espera 1,21 goles esperados entonces favorito para las diferentes casas el tigres con la cuota más baja y el américa con la cuota más alta y eso fue todo amigos espero que les haya gustado este vídeo si te gusta el vídeo dale like suscríbete y activa la campanita hasta la próxima adiós